Hola. Hola. ¿Pero qué es eso? Ya ves que mariconada. Pero es que me recomiendan llevarlo por las infecciones. Ya. Bueno, chaval. ¿Pero de tu vida? Pues todo el puto día discutiendo con los médicos. Debería salir más. Eso intento. ¿Qué estáis tomando? Yo un cubata, ¿quieres? Sí. Espera, te pido. Voy al lavabo, ahora vuelvo. Dale. Oye, tío, quítate eso. ¿Por? Porque sí, no te das cuenta. Por mucho que quieras no vas a poder esconder tu cara. Ya te he dicho que es para que no se me infecte. Seguro. Oye, tío, si te doy vergüenza no tienes más que irte. Nadie te ha pedido que vinieras. Sofía me lo ha pedido. ¿Qué dices? No quería quedarse sola contigo. ¿Por qué? Joder, César, se lo estás haciendo pasar muy mal. Es que yo lo estoy pasando muy mal. Si lo cuentas a un psicólogo o a mí, no tienes por qué comerle el tarro a una tía a la que conoces solamente de una noche. Eso es lo que te ha dicho ella. Eso es lo que te ha dicho. Joder, puta. César, ven. Hey. Es기ar, ven. V vida. ны. ¡Suscríbete!